Y mañana 19 de marzo se celebra el Día del Padre y muchas familias agasajarán a la figura paterna en forma de comida y regalos a modo de detalle. Manilva, para cumplir con la tradición, no será menos y lo festejará de diferentes maneras. Mañana sábado se celebra el Día del Padre. Con esta fiesta se honra la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos. En numerosos países de tradición católica se festeja el 19 de marzo, Día de San José, Padre Putativo de Jesús. Esta celebración nació en Estados Unidos de la gratitud de una hija, Sonora Smart Dodd, hacia su padre, un veterano de la guerra civil estadounidense llamado Henry Jackson Smart. La esposa de Henry falleció al dar a luz a su sexto hijo y él cuidó y educó a sus hijos sin ayuda y con todo el cariño del mundo en una granja del estado de Washington. A Sonora Smart Dodd se le ocurrió la idea de celebrar el Día del Padre mientras escuchaba un sermón del Día de la Madre en 1909. Al principio propuso el 5 de junio, fecha del cumpleaños del señor Smart, pero la elección de la fecha no prosperó. La idea de instituir un Día del Padre, sin embargo, sí que fue ganando aceptación. En 1924 el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre y en 1966 el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en Estados Unidos. La celebración se extendió rápidamente a Europa, América Latina, Asia y África como una manera de homenajear a los padres y reconocer su papel en la crianza y la educación de sus hijos. Ese día las familias se reúnen alrededor de los padres, abuelos o padrastros para hacer una comida especial y entregarle algún regalito. Las manualidades de los niños pensadas para papá no suelen faltar y tampoco algún detalle para recordar ese día. En muchas casas españolas el Día del Padre es el único día del año en que los niños preparan el desayuno para papá, que finge estar dormido hasta que todo está listo y se lo llevan a la cama. Mañana será una jornada en la que los hijos en forma de detalles agradecerán la gran labor de la figura paterna. Reuniones en familia, comidas, cenas y millones de regalos pasarán de hijos a padres en este día tan especial para muchas familias. Pero, ¿cómo se celebra en Manilva? Un equipo de esta casa ha salido a la calle para contárselo. Bueno, ¿cómo vives el Día del Padre? Pues bueno, pues el Día del Padre para mí es una fecha muy especial porque la verdad que es un día en el que podemos demostrarle un poquito más a nuestros padres. Aunque cada día, porque, ¿sabes? Día a día, pues muchas veces nos presamos hacia ellos, a mejor sentimiento y demás. Y es un día en el que yo aprovecho para, pues a través de un regalito o simplemente ir a merendar cuando vivimos allá afuera y demás y pasar un día especial con ellos. Y vamos, más que nada, este día lo voy a vivir un poquito más especial porque soy padre de poquito tiempo y mi niña es muy chica, pero vamos, espero que también sea algo especial y pueda también celebrarlo como un día ya un poco más para mí. Pues a mí me parece muy bien porque existe el Día de la Madre, entonces también tiene que haber el Día del Padre, porque también existe un padre muy bueno y que merece ser homenajeados en ese día, ¿no? ¿Cómo pasáis esa jornada? Los pasamos muy bien con los regalitos para el padre, un buen desayuno, un buen día y ahí. Yo disfruto el Día del Padre con la familia y lo paso muy bien. Pues una fecha que es muy bonita y para mí muy recordatoria, ya que a mí me hace falta de hace años. Entonces, ¿qué te voy a decir? Que es una fecha que es muy bonita para recordarla. El Día del Padre me parece estupendamente lo mejor que se puede hacer. Lo orgulloso que se ponen los padres, lo orgulloso que se ponen los hijos cuando vienen a traer los regalos de los padres. Ese día que comemos en familia. ¿Y qué quiere que te diga? Todo es estupendo. El padre es muy bien, sobre todo porque disfruta más el padre, disfruta más los hijos que el padre. Y está bien que se conmemore una fiesta tan buena como esa, hombre. Y siempre se recibe unos regalitos y gusta, a mí me gusta. El Día del Padre, el Día de la Madre, ya está, y se va a comer juntos por ahí. Y ya está. Pues mire usted, precisamente este año he contado con mi hijo, que tengo aquí, otro le tengo al Madrid, y mi nuera, para comer juntos. Y no hay que celebrar nada, sino simplemente reunirnos y estar ese día juntos. Que hay más días para estar juntos, pues claro que sí, pero bueno. No es porque sea el Día del Padre, sino que bueno, por la tradición del Día del Padre. Y eso es lo que pienso hacer. Cojonudo, eso hay que celebrarlo, pero a toda costa, porque eso llega cada año una vez y no sabe uno si va a llegar o no va a llegar. Entonces cuando llega hay que celebrarlo a tope, con los hijos y con los seres queridos, y a disfrutarlo. Bueno, pues un día muy bonito, un día que hay que recordar mucho a los padres que tenemos cerca, a los que no están. Un día que también a los que somos nuevos padres también, que tenemos hijos y todo, es un día muy bonito. Un día para celebrarlo, para dar un pase con los hijos, para disfrutarlo, si el tiempo lo permite. Y nada, y recordar y felicitar a todos los José del municipio por el Día del Padre. Y que pasemos todo un día muy bueno. Y nada, y salir, disfrutar el día, pasear con los hijos, con la mujer, con los nietos, con todo el mundo. Y no olvidéis, pollitos, papitas aquí en pollo pronto. Me lo encargáis, que mira que si no, hay que esperar un ratito. Muchas gracias, que paséis buen día. El Día de los Padres, pues muy bien, hay que celebrarlo igual que el Día de la Madre, para que estén los dos iguales, que no nos dé último ninguno. Igual que el Día de la Madre. No, yo a mis hijas siempre le hacen un regalito al padre. Un detallito cae, porque está bien también los pobres, que también lo celebre. Esto no va a hacer para nosotros. De una manera o de otra, con regalos o sin ellos, lo importante es que en este día se reconozca la figura del padre en la familia. Gracias.